¿Qué es el artículo titulado Participación social y comunitaria frente a la respuesta del virus del VIH? Se desarrolló en el municipio de Envigado, Antioquia. En esta investigación trabajamos un grupo interdisciplinario de profesionales que teníamos como objetivo identificar cuáles eran aquellos aspectos o aquellas necesidades de las poblaciones clave dentro de los procesos de prevención del VIH que se adelantaban en el municipio. Es decir, mirar desde la propia perspectiva de los sujetos participantes de esas poblaciones clave que eran hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, transgénero, personas en condición de vulnerabilidad, cuáles eran los aspectos que ellos consideraban relevantes para desarrollar proyectos de intervención que permitieran la prevención del virus del VIH con un objetivo específico y era reconocer esas particularidades de esas poblaciones para tenerlas en cuenta en todos estos procesos. Y eso era fundamental, ¿por qué? Porque muchos de los programas de atención o de prevención para personas que viven con VIH y, digamos, para poblaciones clave que están, digamos, en un riesgo más alto de adquirir la infección, pues tener en cuenta esas condiciones específicas que permitan a los gobiernos locales poder brindar atención y no solamente brindar atención de manera pertinente, digamos, desde un enfoque diferencial para esas poblaciones, sino que además tenerlas en cuenta e involucrarlas en todos los procesos de gestión, en todos los procesos de diseño de campañas de educación y sensibilización en torno al VIH y de manera general en torno a todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, en primera medida nos aproximamos a estos grupos poblacionales, nos acercamos a ellos, pudimos hacer algunas entrevistas con estas personas y a partir de esas entrevistas entonces empezamos a definir, digamos, unos elementos o unos aspectos fundamentales que ellos consideraban en los cuales era necesario, digamos, poner mayor fuerza para poder que los procesos de intervención, que los procesos de prevención en salud sexual y salud reproductiva y específicamente temas de VIH, pues fueran más pertinentes y respondieran realmente a las necesidades de la población. Entonces, teníamos, digamos, en primer lugar una cuestión o un aspecto que ellos se relacionaban con los procesos de prevención y educación en torno a temas de VIH, ¿no es cierto? Y aquí era fundamental, digamos, reconocer esos conocimientos de esas mismas poblaciones y saber, digamos, de alguna manera cuáles eran esos factores de riesgo que afectan, digamos, diferencialmente a un hombre que tiene sexo con un hombre frente a un hombre heterosexual o frente a una mujer transgénero. Entonces, ellos decían, era necesario o es necesario que nosotros, o sea, las poblaciones claves, participemos dentro de estos procesos para poder, desde nuestras propias vivencias, decir en qué debemos enfocarnos. Entonces, nos hablaban de, digamos, temas que tenían que ver con prevención de VIH, pero enfocado en, por ejemplo, el uso del condón y el lubricante en hombres que tienen sexo con hombres, en, digamos, enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto?, cómo identificarlas y en aspectos específicos, pero también nos decían, nosotros deberíamos involucrarlos como educadores pares, es decir, que ellos tuvieran el suficiente conocimiento en torno a este tema que pudieran replicar la información en su propia población, porque, digamos, otros hombres que tienen sexo con hombres, otras mujeres transgénero, podían sentir más cercanía con un educador par que con una persona profesional de salud. Entonces, aquí, digamos, tenemos la primera, la primera aspecto que ellos nos recomendaban. Un segundo aspecto tendría que ver con el diagnóstico temprano y la atención al VIH. Y nos manifestaban, es necesario que, digamos, el acceso a las pruebas de VIH, a las pruebas rápidas, sea muy eficiente y sea muy consensuado con la persona, es decir, que me brinden toda la información necesaria para nosotros poder, es decir, la población clave, poder acceder a este tipo de información y que no tengamos, digamos, ningún tipo de barrera para el acceso al diagnóstico temprano del VIH. Otro aspecto también era disminuir el estigma y la discriminación en torno al VIH, y específicamente en dos poblaciones, lo que eran las mujeres transgénero y las personas dedicadas, digamos, al trabajo sexual. Digamos que ahí había una doble estigmatización, si era mujer transgénero, pues se tenían unos prejuicios en torno a ella, si era un trabajador sexual, pues se tenían otros, o una trabajadora sexual, se tenían otros prejuicios, otros estereotipos en torno a ellos, que se iban a combinar finalmente con los estereotipos y los prejuicios que tenían en torno, o se tienen en torno al VIH. Entonces nos decían, esa carga de estigma y de prejuicio social, entonces va, digamos, a generar otra nueva barrera para que las personas puedan acceder al diagnóstico temprano, puedan acceder al tratamiento. Y digamos que también nos hacía mención que ese estigma, esos prejuicios y esa discriminación, no solamente se veía en el ámbito social, sino que también tenía una, digamos, una fuente en lo que eran las instituciones prestadoras de servicios de salud y dentro de ellas en lo que eran los profesionales de salud y otro tipo de profesionales. Entonces manifestaban la necesidad de tener en cuenta este tipo de situaciones para poder educar y concienciar de manera pertinente en torno a temas de estigma, discriminación frente al VIH, pero también frente a las diversidades sexuales y identidades de género a toda la población o a todas las personas y profesionales dedicados a prestar servicios de salud sexual y salud reproductiva. Y finalmente nos hablaban de la participación social y comunitaria a través de las organizaciones de base comunitaria. Nosotros nos aproximamos a esta población a través de esas organizaciones de base comunitaria, a través de esas organizaciones que ya tenían un contacto con las personas de esas poblaciones clave y gracias a ellos entramos, digamos, en contacto con estas poblaciones. Pero ellos también nos dicen, nosotros como organizaciones, como digamos, es el labor entre lo que es los prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva y la comunidad, nosotros estamos en medio y nosotros seríamos una, digamos, parte fundamental para que estos programas de salud sexual y salud reproductiva pudieran tener un impacto mucho más fuerte o mucho más consistente y mucho más duradero dentro de nuestras poblaciones, porque las poblaciones ya reconocen estas organizaciones, porque se sienten más seguros, más confiados con estas organizaciones LGBTI, la mayor parte de ellas, y tienen ya esa cercanía, lo que les permite, digamos, acceder de una manera mucho más fácil y mucho más confiable a las poblaciones para, digamos, ya sean pruebas de VIH, pruebas de otras ITS, para asesoramiento en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de discriminación. Entonces, era fundamental eso, vincular esas organizaciones de base comunitaria que ya existen y tienen un trabajo que es, digamos, propio individual, vincularlas con las instituciones de prestadoras de servicios de salud, vincularlas con los proyectos del Estado como un ente articulador hacia la comunidad que permitiera que todos los procesos tuvieran un mayor impacto. De manera general, estos son los hallazgos de nuestra investigación. Esperamos que el artículo sea de interés de todos. Muchísimas gracias.